Amigos, amigas, muy buenos días. Bueno, hoy estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta. La verdad estoy feliz de poder compartir este lugar tan hermoso, tan lleno de energía con ustedes. Ojalá que un día se dé la oportunidad de venir a este lugar tan maravilloso, tan lleno de vida, con tanta energía de verdad. Hoy vamos a platicar de lo importante que es tomar vacaciones, tomar ese pequeño descanso para uno mismo, reconectar con la energía divina, reconectar con ese ser dentro de nosotros que de verdad a veces nos está diciendo para, o sea, estás trabajando demasiado, disfruta más a tu familia. Yo de verdad me quedé impresionada al venir aquí a Puerto Vallarta porque me di la oportunidad de escucharme, de empezar a hacer una lista de mis prioridades. Nosotros en Canadá y en cualquier parte del mundo realmente no es algo exclusivo de Canadá. Nuestra vida se nos va entre el trabajo, las obligaciones que tenemos que hacer y cuánto tiempo me puse yo a pensar, cuánto tiempo realmente le dedicamos de calidad a nuestra familia, a nosotras, a nosotros mismos. Entonces, bueno, para mí hacer este pequeño descanso y decir, oye, ayer estaba pensando, bueno, hacia dónde quiero llevar este programa, hacia dónde quiero llevar esta familia, hacia dónde quiero llevar mi vida en sí. Y no es fácil cuando uno se da cuenta de, bueno, yo tengo 44, lo digo, este, me veo de 27, pero realmente quería tomarme este descanso para disfrutar a mi familia, para disfrutarme a mí misma y para decidir muchas cosas que me han estado pasando. Yo le digo, yo pienso que son puras bendiciones, así lo tomo yo. Muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y nos quejamos de esas situaciones y pensamos, ay, qué fastidio, tal persona me molesta, muchísimas cosas. A veces las cosas no salen como nosotros las planeamos, como nosotros las queremos organizar y queremos dirigir al jefe, al big jefe, a ese creador universal que nos dio la vida, que nos dio el ser, a las personas que somos creyentes, a quien no, bueno, yo creo que es esa energía universal. Muchas veces nosotros queremos dirigir, muchas veces nosotros queremos decir cómo se hagan las cosas, porque yo ya tengo un plan y quiero que el lunes mi jefe me diga que lo estoy haciendo muy bien, el martes que todos mis compañeros me aplaudan, para ser feliz. Entonces, es allí donde debemos de tomar una pausa y cuando las cosas no nos están saliendo tan bien, o más bien como nosotros tenemos el plan. Ese es el momento donde a veces yo me pongo a meditar, me pongo principalmente en contacto con la naturaleza para escucharme, para escucharme, para escuchar mi voz interior, para escuchar, pues, el jefe, el big boss, así le digo yo, y preguntarle, bueno, aquí, ¿qué es el plan que tú tienes para darme esa serenidad, para darme esa paz que yo estoy buscando, que yo necesito? Y para mí el estar en contacto con la naturaleza, para mí el venir a, este, ayer nos metimos al mar y fue, pues, toda una experiencia porque, como ven, aquí el mar está, este, muy, muy agitado y nosotros nos metimos y, este, y descansar toda esa energía que yo traía, ¿verdad? De, de, el manejar por la 401, el córrele porque ya se te hace tarde para la junta, el regresar, todo eso, fue aumentando un poquito, voy a decir, yo creo que mi estrés, entonces yo dije, no, para, y de estar en el contacto con la naturaleza aquí, de sentir de verdad la energía tan fuerte del mar, yo creo como que me hizo sentarme otra vez, pararme otra vez, poner los, los pies en, en esta arena increíble, sentir este sol maravilloso, pues, ya ven, ahora ando toda, este, quemadita, padrísimo, sentir sobre todo el amor de mi familia fue o es de las mejores cosas que puedo disfrutar. Entonces, sí les recomiendo que se tomen ese descanso, que se tomen ese día, o sea, si no puedes salir del país, si no puedes salir de la provincia, por muchísimas cuestiones, a veces no tenemos el tiempo, el dinero, no es, no tenemos esa posibilidad, pero, por ejemplo, yo les platico de ir a, a veces a High Park, eso es a veces lo que yo hago, y estar en contacto con esa naturaleza, de preguntarle a la sabiduría de los árboles, es, bueno, este, para dónde me tengo que dirigir, este, para dónde tengo que caminar, hacia dónde me quiero yo enfocar, este, el, el tomarse ese descanso reduce nuestro estrés, es, nos ayuda a, priar, priar, no, nos ayuda a, a ver cuáles son nuestras próximas jugadas, verdad, así de, oye, ok, para dónde me quiero dirigir, qué es lo que realmente yo quiero hacer, entonces, sí les recomiendo que se tomen ese descanso, no tiene que ser por varios días, es simplemente encontrar ese lugar donde nosotros nos podemos recargar de energía, donde nosotros nos podemos reconectar, y de verdad van a sentir esa gran diferencia en su vida, bueno, les platico que vienen muchísimas cosas para, para tu momento B, este es un momento B para mí, este es un lugar donde yo puedo considerar que tuve que hacer esa pausa, y tuve que decir, bueno, hacia dónde quiero redirigir ahora, lo que estoy haciendo, mi trabajo, les contaba hace unos días, acabo de cambiar de trabajo, este, ese es, otro programa, eh, todo el estrés que se sufre, cuando estás dejando una empresa, cuando te estás, verdad, yo trabajé por cinco años en una empresa, y ahora, bueno, estoy, eh, trabajando en otra, que la verdad me encanta, me fascina, cuando yo entré justo a trabajar allí, en esta nueva empresa, la verdad me sentí, como que estaba, como que esa pieza del rompecabezas justo había caído en el lugar indicado, es un trabajo que yo la verdad le había pedido muchísimo a Dios, que me llevara al lugar indicado, y no es que en el otro lugar no estuviera a gusto, no es que no estuviera contenta, sino que estaba haciendo algo que me gustaba, pero esto me gusta más, me da más tranquilidad, siento yo que estoy, eh, haciendo, y vamos a construir cosas maravillosas y súper positivas, entonces, es súper importante que cuando nosotros les contaba hace unos días, acabo de cambiar de trabajo, este, ese es otro programa, todo el estrés que se sufre cuando estás dejando una empresa, cuando te estás, verdad, yo trabajé por cinco años en una empresa, y ahora, bueno, estoy trabajando en otra, que la verdad me encanta, me fascina, cuando yo entré justo a trabajar allí, en esta nueva empresa, la verdad me sentí como que estaba, como que esa pieza del rompecabezas justo había caído en el lugar indicado, es un trabajo que yo la verdad le había pedido muchísimo a Dios, que me llevara al lugar indicado, y no es que en el otro lugar no estuviera a gusto, no es que no estuviera contenta, sino que estaba haciendo algo que me gustaba, pero esto me gusta más, me da más tranquilidad, siento yo que estoy, eh, haciendo, y vamos a construir cosas maravillosas y súper positivas, entonces, es súper importante que cuando nosotros hagamos un trabajo, no sólo sea checar una tarjeta de 9 a 5, no sólo sea el que tú vayas a una oficina y digas, bueno, me la paso jugando en la computadora, parece que estoy ocupada y hago muchísimas fotocopias y voy y vengo del cuarto de las fotocopias, no, es realmente que tú disfrutes tu trabajo, y esa yo creo que es una de mis prioridades en la vida, que lo que yo esté haciendo lo disfrute y realmente por eso hacemos este programa que a mí verdaderamente me encanta, entonces, tú cómo estás en tu trabajo, vas a tu trabajo porque tienes que ir, vas a tu trabajo porque, pues es lo que paga las cuentas, vas a tu trabajo y es un ambiente tóxico, la semana pasada hablábamos de las amistades tóxicas, bueno, pues este es un punto súper importante donde nosotros podemos ver si tenemos un jefe tóxico, si nuestro trabajo es tóxico realmente, en muchas ocasiones, allí mismo dentro de nuestro trabajo, o yo soy, me decía otra persona que venía platicando conmigo, o yo soy la persona tóxica, cuántas veces nosotros, porque no nos gusta nuestro trabajo, somos las personas tóxicas del lugar, y ni siquiera realmente nos damos cuenta, entonces, vamos viendo, voy a mi trabajo porque realmente me gusta hacerlo, disfruto mi trabajo, cuántos años llevo trabajando en la misma empresa, me gusta lo que hago, o sea, lo sigo disfrutando, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba terminando mi carrera aquí en Canadá, de financial advisor, yo decía, no, es que sabes qué, yo quiero ayudar a muchísimas familias, y hacer esto, y entonces, cuando yo me fui especializando en la salud para nuevos inmigrantes, ahí sí vi un cambio en mi vida, de ver cómo la gente que iba llegando, que no sabía, pues, ni qué onda cuando tú llegas a Canadá, que si el OJIP, que si no, esa parte fue a mí la que realmente me llenó, el poder ayudar a muchísima gente que va llegando a este país tan maravilloso, a Canadá, que es un lugar increíble, pero pues que no sabemos, y ¿saben qué? Así llegué yo un día sin saber, me perdía en los trenes, me perdía en los camiones, decía para el norte y yo me iba para el sur, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, esa parte de la orientación fue algo de las cosas que más me llenó de mi carrera como asesor financiero, dedicarme a la salud de los nuevos inmigrantes. Pero bueno, después le platicaré de esa parte de mi vida. Ahorita me encantaría que se hicieran esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? ¿Cómo estoy satisfaciendo esa necesidad? Y sobre todo, si ahorita necesitamos tomar un descanso en nuestra vida y qué vamos a hacer para lograr ese descanso. Ya sea que necesites el descanso de tu pareja, y no estoy llamando así como que divorciate y ya. No, muchas veces necesitamos simplemente distanciarnos un poquito de esa situación, de nosotros mismas, de ver esa situación que nosotros o nosotras estamos viviendo interiormente y escuchar esa voz interior que nos dice, no lo hagas, no vayas a esa reunión, no vayas a esa fiesta, ¿verdad? Y no en negativo, sino en positivo de, o vete, inscríbete a esa clase de yoga, busca, no sé, hacer ejercicio. Yo les platicaba que nos estábamos yendo a caminar todos los días y de cómo eso ha beneficiado tanto en mi vida personal, en las cosas que yo hago, trabajo con más claridad, estoy muchísimo más contenta, y todo a raíz de que, ¿sabes qué decimos? Irnos a caminar. Entonces, si ustedes, amigos, amigas, se quieren unir a esta caminata, no la hacemos juntas, nosotros tenemos personas en Marham, nosotros tenemos personas aquí en México que están saliendo a caminar con nosotros, conmigo, no tenemos un chat, ¿saben qué? Nos mandamos una fotito de cuando estamos afuera. Tengo mis tenis listos, estoy afuera, vámonos a caminar. ¿Para qué? Para empezar a tener ese amigo responsable, para sentir el compromiso más que nada de, ¿sabes qué? Levántate, vamos a caminar, yo voy contigo. Entonces, nos mandamos una foto, nos mensajeamos. No importa en qué parte del mundo estés, no importa en qué ciudad estés, te invitamos a unirte a esta caminata matutina. Ahora también ya hay unas gentes que me dicen, oye, Belén, ¿por qué en la noche no? Bueno, pues, ¿por qué no, verdad? Salir a caminar después de la cena, nos sentimos mejor para descansar, se nos aclaran muchísimo las ideas y realmente nuestro cuerpo descansa. Bueno, esta es una parte de lo que vamos a grabar. Al ratito les vamos a enseñar otro video. Tenemos muchísimas sorpresas. Hoy vamos a tener una invitada especial y, bueno, se las presentamos al ratito. Muchísimas gracias y háganse esas preguntas y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Terey Mujeres, Talking Between Women. In this way, you will receive $50 off. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde quiera que nos estén escuchando, viendo, disfrutando de este programa. El día de hoy estamos aquí en Vallarta. Estamos disfrutando de estas vacaciones maravillosas. Y bueno, hoy les tengo una súper sorpresa. Está aquí uno de mis mejores amigos. Él se llama Alex. Y nosotros hemos sido amigos por los últimos 25 años y más. Nos conocimos en un restaurante en Aguascalientes donde yo, bueno, empecé de hostes, servía las bebidas. Bueno, yo lo hacía bartender, lo hacía de todo. Y la verdad me divertía bastante. Lo disfruté mucho. Y una de las cosas que más disfrutaba era hacer amigos. Y bueno, él es una de las personas que nos empezamos a hacer amigos. Empezamos a salir un tiempo después de mi trabajo. Nos platicábamos de todo. Nuestras penas y alegrías. Nuestras penas y alegrías. Con los hombres, con las mujeres. Yo por ahí traía unas galanas. Y bueno, la cosa se complicaba. Y pues él era mi paño de lágrimas, mi consejero, mi todo. Y la verdad, siempre voy a estar súper agradecida con él. De todas las ocasiones, verdad, que me escuchaba después. Él tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Y yo les había platicado en otras ocasiones que yo también vivía en Estados Unidos. Y bueno, fue gracias a Alex que abrió las puertas de su casa. Un día me dijo, no hombre, aquí te va a encantar. Está padrísimo. Y él se fue a vivir a Colorado Springs, ¿verdad? Colorado Springs. Y me dijo, te la vas a pasar increíble. Y bueno, pues ya sabrá, ¿no? Ahí va Belia. Me crucé el río, así literal, tal cual. Y pues allá fui a dar a Colorado Springs. Un lugar que disfruté muchísimo. Me encantó. Bueno, fue increíble, pero lo más importante es que a través de todos estos años hemos conservado nuestra amistad. Nos llamamos. Él me sigue contando muchísimas cosas. Y bueno, hoy se los quiero presentar. Él es Alex. Y dinos unas palabras, Alex. Pues yo aquí muy contento de volver a verte, Belia, otra vez. Muchas gracias. A tu familia y eso creo que los amigos siempre finalmente nos volvemos a encontrar, a contar y las distancias no importan. Claro. Siempre, siempre, yo he dicho, los amigos son contados, pero son para toda la vida. Así es. Los reales. Y Belia es una de mis mejores amigas. Muchísimas gracias, Alex, sí. Y pues muy contento de estar aquí otra vez, verte. Y yo dije, no, no le hace que llegue tarde a mi trabajo, pero aquí estoy. Muchísimas gracias. Alex vivía en Estados Unidos y bueno, ustedes saben que toda esa situación migratoria tan terrible que están pasando nuestros hermanos en Estados Unidos, todas estas deportaciones masivas. Y digo, no me voy a meter tanto en la política, ni voy a decir tantas cosas. Pero bueno, él tuvo la oportunidad de venir acá a nuestro amadísimo México. Y bueno, después de tanta nieve, creo que él dijo, ¿sabes qué? Quiero playa, quiero disfrutar. Siempre tuve un deseo. Sí. Vivir cerca del mar. ¿En serio, Alex? Sí, yo lo logré. Sí, siempre decía, yo quiero vivir cerca del mar. Y ya estoy. Ajá. Disfrutándolo aquí. Eso es como un cambio radical muy fuerte, porque después de estar en el frío, en la nieve, llegas aquí. Mis primeros días sí fueron muy difíciles para aclimatarme, pero ahora ya. Y es una sensación muy extraña cuando regresa uno a su país que dice, yo me sentía muy raro. Yo no me sentía que no era mi país. La adaptación de empezar otra vez nuevamente, desde la moneda, de muchas cosas. Pero ahora ya me cayó el 20, ya estoy bien. Ya. Y te gusta, lo disfrutas de estar aquí, Alex. Ya disfruto mucho estar aquí, cada momento, en mi trabajo. O las nuevas amistades que he hecho, nuevos amigos, pero nadie como Belia. Ah, muchísimas gracias, Alex. Sí, mira, la verdad que, bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de visitar el país y de ver esa evolución de cómo ha cambiado. Pero más que nada, disfrutar cada momento. Ahorita nos comentabas, por ejemplo, ¿verdad? Del momento vi que tú tuviste, al momento en que te cambiaste de un país a otro. Todo ese cambio, pero que desde allí mismo tú has agarrado ese impulso. Nunca hay que caminar hacia atrás. Así es. Siempre adelante, adelante. Y es lo peor que puede uno hacer. Este, que en el momento digas, no puedo, no, sí se puede. Sí se puede. Siempre, sí se puede. Sí, bueno. Especialmente este programa lo quiero dedicar, una, a todos los que tenemos un amigo o una amiga que lo conserven. No importa la distancia, no importa el tiempo. Nosotros hemos vivido en Aguascalientes, nosotros hemos vivido en Estados Unidos juntos. Él me abrió, como yo les digo, las puertas de su hogar. Yo llegué a Estados Unidos con 100 dólares y, bueno, después ya hasta sabía inglés. Me la pasé muy padre y gracias a tener un amigo como él. Hoy me tocó venir a visitar la Vallarta. La verdad, lo estoy disfrutando bastante y te voy a agradecer siempre tu amistad. Pero también quiero dedicar unas palabras a todas las personas que nos están escuchando o viendo en los Estados Unidos. Y por alguna decisión, por el Big Boss que yo le digo, por el gran jefe, por ese plan maravilloso que tiene para todos y cada uno de nosotros. Que si van a regresar a esta su casa, a este país que los vio nacer, hay una oportunidad para todos ustedes. Hay algo que aquí los espera. Yo me maravillo, esa es la palabra, del calor humano que aquí se vive. La gente te da los buenos días, me sorprendo de verdad de ver esa calidez, ese amor con el que se tratan todas las personas. Y de verdad me llevo a esta riqueza de nuestro país, de este México tan maravilloso con ustedes hacia Canadá. Platícanos un poquito más de lo que haces ahora, Alex. Ahora estoy trabajando para un hotel, la cocina de Royal de Cameron. Yo preparo la comida desde cero y hablando del momento VIP, yo nunca me imaginé que yo iba a saber preparar lo que ya sé. En cuestión de cocina y todo, y todo lo que aprende uno en la vida, todo, todo sirve. Todo sirve, sí, claro. Me ha ayudado mucho aquí, es el inglés, me ha abierto puertas, pero sobre todo no podemos hacer nada si no es que le pedimos al de arriba. Al de arriba, claro que sí. Al de arriba es el que nos guía y le decimos, señor, abrime puertas y pone uno de su parte y está listo. Bueno, Alex, te agradezco mucho, no solamente que hayas aceptado la invitación al programa, sino estos 25 y plus. No voy a decir más de 25 porque si me van a notar la edad van a decir, oye, pero no tiene más de 35. Pues que a lo mejor iban al kindergarten. Y los que nos faltan. Y los que nos faltan, Alex, muchísimas gracias. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, vamos a seguir transmitiendo desde aquí, de Vallarta, y regresamos con más diversión. Un abrazo para todos ustedes y ojalá que se la esté pasando increíble en este verano. Gracias. Bueno, pues seguimos grabando y seguimos con las sorpresas aquí en Vallarta. Nos encanta estar de vacaciones y bueno, como les comentaba en el video hace rato, cuando uno viene de vacaciones nos sirve para reflexionar, nos sirve para hacer ciertas cosas que a veces tomamos muy a la ligera en nuestro día a día. Y hoy les voy a presentar a otra de mis talentosísimas hermanas. Ella es Perla Romo y ella es una angéóloga. Pero ella les va a contar un poquitito más acerca de este talento, de este... ¿Cómo se puede definir, Perlita? En español le llaman don. Un don, ok. Y bueno, yo soy Perla Romo, soy angelóloga, amo a los ángeles, me encantan, son seres maravillosos que nos ayudan. En inglés se le llama gift y me gusta más esa palabra de gift como un regalo, ¿verdad? Más que un don porque se malinterpreta como algo exclusivo o como algo de nada más los tocados por Dios tienen ese don. Y no, es un regalo que todos podemos desarrollar. Ok. Porque esta habilidad de hablar con los ángeles es desarrollarlo como ir al gimnasio y desarrollas tus músculos. Claro. Y entonces hablar con los ángeles es desarrollar tu sensibilidad y desarrollar tu intuición. Ok. Entonces, todos los que estamos compartiendo en este momento, viendo esta conversación, podemos desarrollar nuestra intuición y nuestra sensibilidad para lograr sentirlos. Ok. Sentir a nuestros ángeles, que nos hablan a través del sonido del mar, que nos hablan a través del aire, ¿verdad? De algún pajarito, de alguna mariposa, de nuestro alrededor. Los ángeles nos llaman a través de nuestro alrededor. Yo creo que todos o muchas personas hemos visto cómo nos cae de repente una plumita. Ok. Sí, sí, sí. Me ha pasado. Aparece una pluma en tu recámara, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Verdad? Cosas así. Y entonces empezamos a buscar pájaros a nuestro alrededor. No hay. No, son regalos del cielo donde te están dando esa respuesta que tú pediste en algún momento. Ok. Puede ser un sí, puede ser un espérate, puede ser la respuesta que tú buscabas, un avanza. ¿Verdad? Este, cómo interpretar, interpretar de esa respuesta sintiéndolo. Lo que te dé paz. Ajá. Si, si la respuesta no, por decir, me voy de vacaciones este fin de semana, ¿verdad? Y eso me causa conflicto porque me voy, no voy. Bueno, entonces pide al cielo una respuesta. Te llega la plumita, vamos a decirlo, y si él no te da tranquilidad, entonces no vayas. Ok. Pero si él sí te causa tranquilidad y como una vibración en tu pecho, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta, un sí o un no, dependiendo de dónde sientas la respuesta. Si es en tu pecho, eso te da paz. Si es en tu estómago que te causa miedo, entonces mejor espérate o no lo hagas o te están diciendo calma, calma, todavía no es momento. Sí, fíjate que sí me ha, me ha tocado vivir experiencias donde sí siento, ahora ya aprendí a leer un poquito más mi cuerpo porque muchas veces, por ejemplo, oye, vamos a, no sé, voy a decir, vamos a un antro o cosas así y yo sentía como esa sensación realmente, por ejemplo, pero en mi estómago, ¿no? O sea, de no, no vayas o cosas así. Y realmente, bueno, yo les platicaba que estaba, que había cambiado de trabajo y cuando yo escuché o cuando yo tuve esa sensación de cambio de trabajo, hagan de cuenta de que era algo que estaba en mi corazón súper fuerte y que yo dije sí y no, o sea, claro, lo pensé porque mi humanidad, así como de, pero no sabes qué es lo que vas a hacer, no sabes si te va a tocar un jefe ridículo, este, no sabes si tus compañeritos de trabajo van a ser mamones o algo así, entonces, mi humanidad me detenía, pero realmente mi corazón me decía, sigue adelante, ese es tu llamado y bueno, este, le hice caso a mi corazón, este, tuve que renunciar a mi trabajo, me moví al otro, pero ya les contaré de eso, que también fue un proceso y ya se los contaré después, pero yo recuerdo que le hablé a Perlita y yo le platiqué todas estas sensaciones, emociones, miedos, alegrías, tristezas, para arriba, para abajo y entonces, bueno, tú te ayudas un poquito por medio de las, de las cartas, platícanos un poquito más acerca de esto. Claro, mira, las cartas nos ayudan porque el ser humano, el ser humano necesitamos tocar, tocar, ¿sí? Entonces, y, y ser muy específicos, no estamos acostumbrados a hacer caso a nuestras sensaciones físicas, por el ruido de afuera y ruido llámese el estrés, el trabajo, la casa, los hijos, el marido, ¿sí? Entonces, como no estamos acostumbrados a hacerle caso a las sensaciones físicas, más que las de urgencia, de necesidades fisiológicas, ¿verdad? A comer, hacerle el baño, este, tomar agua, entonces, en las más sutiles, somos un tanto imperceptibles a ellas. Ok. Entonces, las cartas nos ayudan porque nos dan mensajes muy claros, mira, aquí acabo de voltear, y por ejemplo, una, una de las cosas que los ángeles nos invitan ahorita es tener compasión, ser compasivos. Voltea la carta y sale esta, esta carta compasión. Bueno, ¿cómo puedo interpretarla yo? Ahorita está sucediendo en el mundo situación muy difícil en la naturaleza. Y entonces, aquí nos está invitando a cuidar de esta manera la naturaleza, ¿verdad? Que este pajarito lo interpretemos como un árbol, lo interpretemos como el mar, lo interpretemos como nuestro jardín. Ajá. O sea, no nos vayamos, ¡ay, el Amazonas! ¿Cómo vamos a cuidar el Amazonas? Pues, es difícil, ¿verdad? Porque no está a nuestro alcance. Pero sí puedo cuidar del árbol que está en el jardín de mi casa, sí puedo cuidar, este, del árbol que está en el parque cerca de mi casa, de los pajaritos que hacen nido, en vez de destrozarles el nido, oye, mejor lo voy a cuidar, y si puedo ponerle ramitas por ahí cerca, para que el pajarito vaya y ponga la ramita en su nido. Cosas así, ser compasivos con la naturaleza. Esta es una invitación del cielo, esta es una invitación de nuestros ángeles, de Dios. No me meto en religiones, en quien tú creas, y si tú crees en una religión, pues en todas las religiones hay ángeles, hay mensajeros, ¿verdad? Porque necesitamos esa comunicación, es básica. Entonces, nos están invitando a que seamos compasivos con la naturaleza, con nuestro entorno. En alguna ocasión yo vi una imagen de cómo un árbol, voy a ponerle país, China, se comunica con un árbol de Australia. Porque estamos conectados, por debajo de la tierra hay conexiones, por arriba hay conexiones energéticas. Entonces, ¿cómo es posible que yo vivo en México, tú vives en Canadá, y de repente me llamas, ¿qué onda, Perla, cómo estás? ¿Por qué me sentiste? ¿O porque la sentí? ¿Qué onda, Belia? ¿Qué pasa? ¿Te siento intranquila? Porque nos sentimos, porque estamos conectados en todo el mundo. Entonces, el árbol que yo cuido en mi casa, o cerca de mi casa, se conecta con el árbol del Amazonas. Y está diciendo, alguien me está cuidando, te regalo de mi energía para que tú estés bien. Sí, entonces, la naturaleza en este momento nos está pidiendo compasión. ¿Cómo puedo cuidar ahorita el mar que está aquí atrás de nosotras y que está muy revuelto? Respetándolo, no metiéndome. No metiéndome porque estoy conectando mi energía con la del mar que ahorita no necesita. Esto que estamos viendo aquí tan revuelto, está manteniendo el equilibrio del otro lado del mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque todo está conectado. Todo está totalmente conectado. Agradezcamos eso. Conectémonos con eso. Pregúntale al mar qué necesita. Pregúntale al pasto qué necesita. A veces le echamos agua de más. No, no necesita nada, es tres veces al día. Perdón, tres veces a la semana. Lo que necesite, pregúntaselo y eso va a desarrollar tu compasión. Con el de a un lado, ser compasivo con el de a un lado. A veces no necesitan un consejo, nada más necesitan ser escuchados. Y eso es compasión. Me voy a... La palabra compasión habla del acompañamiento. Te voy a acompañar, nada más voy a estar aquí contigo, acompañándote, teniendo compasión de ti. Sin esa agresión, tal vez hasta de una palabra, ¿verdad? Que no me estás pidiendo, nada más te voy a acompañar. Entonces, hoy los ángeles nos invitan a ser compasivos. Sí, muchísimas gracias, perreta. Fíjate que eso que mencionas ahorita del Amazonas, muchas personas nos llamaron y me estaban preguntando, oye, Belia, ¿pero qué podemos hacer? Yo creo que esta es la mejor respuesta a saber que si cuido de lo mío ahorita, de mi alrededor, de mi entorno, también voy a cuidar del de allá. No se necesitan recaudar miles de millones de dólares. O sea, se necesita que nosotros mismos cuidemos de nuestro entorno. Y esa vibración, así como decía, ¿verdad? Los árboles están conectados. Bueno, el otro día leía yo que empezó a llover. Yo creo así firmemente que fue por la petición de todas las personas que estuvimos orando y que estuvimos conectadas en ese amor hacia la naturaleza para rescatar y para que ese fuego parara, cesara. Seguimos orando, seguimos pidiendo. Yo creo que los árboles, que toda la naturaleza también tiene ángeles. Entonces, yo sigo orando para que todos esos ángeles y toda esa energía se mueva para allá. Pero voy a empezar en mi casa. ¿Tú cómo vas a empezar? Bueno, mándanos tus comentarios, mándanos tus sugerencias, platícanos cómo te gustaría a ti ayudar en tu comunidad. Muchísimas gracias, Perlita, la verdad. Bueno, pues es un gusto, un placer tenerla aquí en tu momento, Vi. Y esta carta a mí me trae mucha enseñanza. Porque así como hay que cuidar a los árboles, como así hay que cuidar a nuestros animales, también debemos de tener esa relación y esa compasión hacia las personas de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. y vivir realmente con esta compasión. Muchísimas gracias, vamos a seguir grabando. Estamos aquí en Puerto Vallarta y nos vemos en la próxima cápsula. Muchísimas gracias. Creo que el amor memo nos va a mandar a los mensajes. Gracias, gracias, gracias. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Ya habido, mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. oficina, estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Gil y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Seguimos en festivales con Obleas and Waffles to Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Burkest Fest y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Amigos, seguimos grabando, amigos y amigas, porque se nos olvidó dónde podemos encontrar a Perlita para que nos platique un poquito más. A ver, hermana, cuéntanos. Bueno, yo doy terapia con los ángeles, lectura de cartas. También hago sesiones de Medium para contactar con nuestros guías espirituales. Y nuestros guías espirituales son a veces nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Y ellos quieren muchas veces darnos un mensaje o nosotros queremos preguntarle algo a ellos. Oye, ¿cómo le hago para solucionar esta parte? O quiero saber cómo estás. Entonces, también soy Medium. Con mucho gusto lo hago y con mucho amor ver ese cambio de la cara cuando recibimos ese mensaje bonito de nuestros seres queridos. Bueno, pues también lo hago. Lectura de cartas, plática con tus ángeles, esa reconexión con ellos. Me pueden encontrar en Facebook como Perla Romo, terapia con ángeles. En Facebook me pueden encontrar. En Facebook, ok. Terapia con ángeles. En Facebook o un WhatsApp en mi celular, 449-110-6478. Un WhatsApp y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Ok. Y también es importante que digamos que tú estás certificada por... Charles Virtu. Sí, tengo una certificación con él. He hecho varios cursos. Y bueno, pues por la vida. La verdad es que esto... Mi momento vi, hablando de este nombre del programa, fue cuando acepté que yo podía hacer esto. Porque no es fácil. Y entonces mucha gente que tiene esta facilidad y que ha trabajado con esto y ha tenido un contacto con sus ángeles y rechaza el hacer ese contacto, no, déjense hacerlo. Es algo muy hermoso, es algo muy bello. Nada más es pedir la protección del arcángel Miguel, que nos puede ayudar a protegernos y ayudarnos a avanzar, retirar ese miedo y avanzar. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Sí, saben que, bueno, Perlita desarrolló este talento, este don, este gift, desde muy chica, ¿verdad? A mí la verdad, este, me daba miedo y yo por ignorancia, antes decía, no, pues Perla la que habla con los muertos, ¿verdad? Pero realmente cuando empecé yo a tener un poquito de más conocimiento acerca de lo beneficioso que puede ser realmente que nosotros escuchemos a nuestros ancestros, que nosotros escuchemos a las personas que han venido antes de nosotras y sepamos por qué estamos actuando a veces de maneras que nosotros no queremos, pero que ching, volviste a meter la patota. Entonces, muchas veces tenemos nosotros códigos en nuestro ADN que nos marcan para situaciones. Y el otro día yo le platicaba a Perlita, otra vez voy a volver con lo de mi trabajo, ¿verdad? Yo sentía que estaba abandonando a mis pacientes, yo sentía como cierto abandono, me dio mucha tristeza y entonces no sabía si me iba, si no, y ya les platiqué, ¿verdad? Sentía así como que entre la panza y felicidad en el corazón, no sé qué. Y entonces ella, porque estábamos conectadas, me decía, ¿sabes qué? Te está mandando un mensaje mi abuelito Chuy, nuestro abuelito Chuy, ¿no? Y él fue un migrante y se cambió de ciudad y todo, ¿no? Y entonces él ya tenía la experiencia y a través de sus palabras, de verdad, fueron tan fuertes que yo dije, bueno, dejo a las personas a las que yo estaba tratando en las terapias que estaba dando, ¿verdad? Se las entrego a la próxima persona y fue un ejercicio energético muy padre de liberación que yo pude realmente, al último de mi trabajo, pues estar feliz, estar contenta con lo que yo estaba haciendo y estar en paz. Y me acuerdo que ese día que me estabas tú diciendo del mensaje y de todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros nos conectamos y dices, ay, es que hay algo que no me está resonando ahorita contigo. Y fue que me mandaste ese mensaje de mi abuelito Chuy, ¿verdad? Digo, él ya falleció y todo eso, pero él estaba percibiendo mi energía. Digo, yo respeto mucho eso de este talento, este don, de verdad, de conectarte con las personas, con tus ángeles, que en todo momento siento yo que se manifiestan. En todo momento se manifiestan, estar en contacto con ellos, por ahí siento que quieren hablar cómo hacer oración. Hace rato Abelía hablaba hacer oración por el planeta, sí. Cómo hacerla desde tu corazón. Las palabras que nazcan de tu corazón, lo que quieras pedir o agradecer, esa es la oración más sincera, más bella y pura que puedes regalarle al planeta. ¿Verdad? A veces no sabemos si pedir lluvia o pedir calor o pedir nieve o qué. Ah, entonces, ¿sabes qué? Dios mío, este, ángeles, como tú quieras y a quien tú quieras pedirle, eh, quiero hacer oración por el planeta y quiero regalar mi energía y mi bendición al planeta. Que, que la energía se manifieste como se necesite. Si se necesita lluvia, que sea con lluvia. Si se necesita nieve, pues con nieve. Como se necesite. Si el mar necesita estar así de agitado, entonces yo regalo mi energía y mi bendición para que el mar encuentre su equilibrio y le ayude mi energía a estar como necesita estar. Pero todo es parte del equilibrio. Entonces, no nos asustemos a que sucedan cosas. Vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Ciertamente, el planeta necesita áreas verdes. Entonces, pongámonos de acuerdo con nuestra comunidad para reforestar algún espacio que esté cerca de nuestra casa. no necesito viajar grandes distancias. Lo que esté a un lado mío en donde yo tenga alcance, ahí, por favor, hay que tomar acción. Entonces, ahora en septiembre, no sé si en México o a nivel mundial, hay un día del árbol o de la reforestación del planeta. Pongámonos de acuerdo con nuestra comunidad para hacer esta reforestación, plantar un arbolito, una planta, maceta, lo que esté a tu alcance, pero hay que hacerlo. Así es. Bueno, muchísimas gracias otra vez. búsquenme. Perla Romo, terapia con ángeles. Perla Romo, terapia con ángeles y pásanos tu número de teléfono. Claro, 449-110-6478. Estoy en México, entonces ya nada más le agregan el código del país. El código, ok, 449-110-6478. 110-6478. mándenle un WhatsApp, la pueden encontrar ahora con el bendito Facebook, que todos estamos conectados allí. Terapia con ángeles, Perla Romo y muchísimas gracias que nos están escuchando. Vamos a seguir grabando aquí en Puerto Vallarta. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.